Con el objetivo de asegurar una administración adecuada de los insumos utilizados en los hospitales del país, el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Monterroso, presentó la unidad logística de abastecimiento que ya ha sido establecida en 28 centros asistenciales. En este marco, el funcionario explicó que 84 asistentes de seguridad serán los responsables de resguardar los almacenes. Los asistentes de seguridad tienen esa función en específico, van a apoyar a las tomas de decisiones y van a controlar que exista cero fuga de recursos. Esa es la intención, fueron adiestrados precisamente en este ministerio la semana anterior y están preparados y la próxima semana muy probablemente van a venir acá después de haber tenido ya la semana inicial de trabajo con el director para que hagamos la juramentación y los vamos a tener para ustedes porque realmente no son solamente hombres sino son hombres y mujeres los que fueron destinados a este trabajo y con mucho esfuerzo van a promover un cambio en el aprovechamiento de los insumos que beneficie a la salud de la población. Asimismo, informó que dos de sus viceministros renunciaron al cargo. Uno de ellos es William Sandoval del Área Administrativo Financiera. Según dijo, el nombre del otro servidor público que deja a su equipo más cercano de trabajo será dado a conocer en los próximos días. En cuanto a los directores hospitalarios, agregó que seis serán removidos debido a que las evaluaciones sobre su gestión evidenciaron deficiencias y otros 16 fueron amonestados y estarán a prueba durante el primer semestre del año. Por último, el funcionario reveló que serán destituidos tres jefes de áreas de salud. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.